Muy buenas amiguitos youtube, bienvenidos a un nuevo video de like a dragón y click build. Continuamos la estrella, estamos aquí con los 4, a Namba le demos un poco choco de vida, así que vamos a ver si podemos hacer alguna cosa, aunque las habilidades del equipo, Namba no pasa que tiene algo, ahí está. Vale, vamos a continuar, oh, un poquito, la hoja happy, no, oh no, vale, vale, tiene que ponerse verde, ahí está. Vale, vamos a seguir viendo cosas, recuerdos de Kiryu, aquí tenemos uno, entre que vamos al piso de Kasuba, podría pasar por aquí 100 enemigos, pero me renta ir a los recuerdos, porque no sé si en algún momento de la historia, luego no me dejarán hacer esto ya, no lo han dicho tal cual. Que haga las cosas, todo a toque, no sabemos si volverán a Hawái o la historia se acabará aquí en Japón y si era el grupo de Hawái que vuelva aquí. Este distrito es uno de los muchos símbolos de Jijincho, un hervidero de bares y papá. Eso me ha recordado cuando Frenkie Octava, uno de los bares de Onomichi, siempre iban los mismos, así que no era fácil llegar a conocerlos, eso sí, todos eran buena gente. Siempre acabábamos tomándonos unas copas juntos y hablando de nuestras cosas, yo estaré eternamente agradecido a ese bar por ser mero. Tienes muchas cosas para... Tienes un montón, eh. Tienes un restaurante, eh. Tienes un enemigote. Tienes un enemigote. Tienes un enemigote. Tienes un enemigote. Por todos lados, eh. Se hace patear, patear y patear. Así se hace una cosa fuera de cámara, esto también, eh. Tengo muchaserc물as concritos... Aquí no puedo leer a un bastante. Tienes mala pinta de venir, intervenir. Dosciento mil권. Guaa. A ver, es 1000 yenes. Oye, ¿qué pasa por aquí? Y que no te crees que eres. Círculo o te mato. Cuando veo los yenes ahora, voy a ser esos dólares. Cuidado con ese, eh. Y el 31. Este me puede. Esto me gana. ¿De dónde tiene el miedo? Lo le ha quitado un montón. Y se va a pirar, se va a pirar. Sigue cuando toque el turno, se pira. No se van tanta paza, tío. Frumenta de Paloma. No puedo con ellos, tío. Cuidado, cuidado, guirío. Yo no quiero. va a salir un ataque débil me acabo con él, tío bastante vida estos pavos ¿verdad? te llevo el salmolito con llena de vida ¿verdad? 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 ya por eso ¿verdad? 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 ¿cómo? ¿verdad? 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 Por 80.000 más de 200.000 Yo ni pensaba en qué podría haber pasado si no hubieras intervenido Vale, lo que pasa es que nos han dejado la vida Ah, bueno, no subió el nivel con Namba, pues nos han recargado Vale, estos son chunguis Y otro recuerdo ahí 200.000 más 40 Oye, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué coño te crees que eres? El culo te mata Hostia Ah, los 3.000.000 de botella Taiko no tiene magia No, 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 no 200.000 Ahí lo digo, ¿verdad? Oye, los 3.000.000 de botella ¿Qué pasa por aquí? ¡Suscríbete! 1,0 terapia 5,0 terapia oker no sé, esto va sé man Gross view W Chocolate там Tissump а 3 3 Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vienes o qué? ¡No! 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 A ver si no le queda nada a ese tío Tiene algún restaurante Tiene algún restaurante Vale, es maletín Aquí lo que he dicho, tenía que buscar un restaurante Restaurante aquí Como tal, el de arriba de la esquina Y para abajo, la dirección Kirill Dirección Kasua Este de ahí Hay que esquivar todo mucho ahora Pues entonces Conví 알as Y aquí tenemos Me parece que el sabor ¿Cuál es lo que me gusta? Sí, sí Tiene la carne, queso Y la carne Todavía Pero yo me gusta Tiene la carne ¿Qué así? ¿Qué es lo que me gusta? Que tiene una carne Oden de daño y el huevo de carne y el huevo de carne, es muy delicioso. Es muy delicioso. Oden es que... El huevo de daño es la base de la carne, pero... Siempre se puede cambiar a la carne de la carne. Es muy bueno. ¿Y otra? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo malo es que los nombres son un lío y tiendas, que se me gusta que espero ver algunas mujeres por parte de los fabricantes. Gracias. 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 Vale. Ahí está. Gracias. 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 Bueno, dormirá Kiryu y los demás irán por su casa, ¿no? El Namba se quedará. Muy bien, Kiryu. Si vamos a vernos con Sawahiro y Evina, les va a hacer falta un taxi. Nos dirigimos a las sucursiones del clan Sirio. ¿Quien para hacer falta un dl. je que cuida más vuestro fleis? O sea, además, mi padre le darán. Calga más cara. ¿Por él es muy importante de mí pero puedesca hor Roja y compadre las ночes? O sea,9 gauza. Buenas noches gracias. Hola. ¿Dónde te voy? Moverse aquí Mira, me marca ahí, tío El clan Sirius no es aquí Es que estoy liado Claro, tiene el clan Sirius Me vas a coger un taxi Es tonta, ¿no? Pero no sé aquí ¿No es el clan Sirius este? Voy a coger un taxi, voy a llegar al mismo sitio Corre, corre, corre Llega al mismo sitio, ¿no? En serio No se me ha quedado bugueado, ¿no? La nueva oficina Propone algo Lo del taxi Confiemos, ¿eh? Ahora estoy un poco preocupado, la verdad Ah, tíos, pirados es por ahí, hombre Err, no se me ha quedado Err, mi amor ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Vale? Si, si el Tokio está tranquilo, por favor, al comerse. ¡Ah! Así es. Seguimos a decir algo después. ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! ¡30! ¡Hasta que hay un piso más difícil! ¿Dónde estamos? ¡Atra en que vas! ¡Atra en que vas! ¡Atra en que vas! Logos de mis esquinas, ¡en que vas! ¡Atra en que vas! ¡Así se ponde! ¡No voy a ponerlo! ¡Hombre, asco! ¡Sake, vago! ¡Sake, vago! ¿Eh? ¡¿Qué?! Oh, no subestimos a otra vez, pero no se ha ido por ese, pero no se ha llegado pronto. ¿Cómo voy a seguir los recuperando? Joder, recupera vidas de todo el rato. Oh, no subestimos a otra vez, pero no subestimos a otra vez, pero no subestimos a otra vez. No subestimos a otra vez, pero no subestimos a otra vez, pero no subestimos a otra vez. No subestimos a otra vez, pero no subestimos a otra vez. No subestimos a otra vez, pero no subestimos a otra vez. No subestimos a otra vez. Vale. No subestimos a otra vez. No subestimos a otra vez. No subestimos a otra vez. vale 3 es mucha pasta como se puede apreciar en la parte inferior de la derecha el rumor de las chicas el problema de que se emplean las habilidades aumentará cuanto más caro sea la bebida todo tiene sus propias preferencias en cuanto a comida y bebida así que tiene en cuenta sus gustos ahora de pedir vale, aquí me piden algo caro 26.000, que dices está yendo todo por un pico un vasito de agua ya va, aquí está ya 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 está Ah, sí. ¡Gracias! 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 ¿Puedo verlo? Pide Nación de la pide Ah Aketemi Ya está Están muy chungos ahí ¿Y esta señora? ¿Qué le pasa? Hola, voy a llamar la señora Puff Puff y puedo hacerte sentir bien por 50.000 yates Puff Puff Lleí interpretaciones Vamos Aquí hay nada más Bueno gente, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte, al lado del parking, al lado de la casa de Katsuga Y en el siguiente avanzaremos la historia de Kiryu A ver qué tal se desarrolla aquí Espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado más, suscribiros a grabar para más Nos vemos en el próximo Un bruto Gracias por ver el video Gracias.